Recibiendo el balón Elisari en zona de ataque, juega rumbo a la media luna, la saca el Puma Rodríguez, complementa ahora Gigliotti, Gigliotti va jugando sobre la punta izquierda, mueve la pelota en la mitad de la cancha Castro, Castro se apoya, vino atrás para Cándido, Cándido sale jugando por derecha, largo pelotazo de Cándido, la va a pelear Monseglio, la bajó Monseglio para Gigliotti, Gigliotti abrió el juego por derecha, atención porque ataca nacional, se viene el bolso con Castro, tiran hacia adelante la pelota, la juega Teresa, buscaba allí el número 19 y corta. Corta en el fondo, defensor sale con largo envío al Violeta, le va a caer la pelota ahora en la mitad de la cancha para ser dominada por Nacional, la tira al bolso en la mitad del terreno de juego, va levantando largo envío para el área, atención, va el disparo, GOL, Gigliotti, GOL, 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 de Nacional, Gigliotti, Gigliotti, Emanuel Gigliotti, el argentino, señores, en la primera que tuvo el bolso, un envío que vino al área, ganó la posición Gigliotti, controló la pelota, sacó un remate cruzado y se mandó a guardar contra el palo derecho de Nicolás Rossi, el bolso, el bolso, el bolso a los cinco minutos de partido, ya está ganando, la primera que tuvo, la manda a guardar el Puma, uno para el bolso, cero para defensor, Gigliotti, el uno a cero. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y atacaba defensor y cuando encontró la pelota nacional, encontró soltura en Gigliotti, lo marcó mal Rocha, porque lo marcó de espalda y este cuando se sacó ese jugador de encima, le pegó y haciendo zapitos entró la pelota, descolocó a lo que es el golero y puso el primero nacional, ya temprano madrugó, cuatro minutos, el tricolor un a cero. Buena definición del ariete tricolor, el argentino que aprovechó un gran pase también de Carvallo, tres dedos al fondo entre los centrales de defensor Sporting, Rocha llega tarde al cierre y define muy bien el argentino Emanuel Gigliotti que le abre el marcador a los cuatro minutos de juego. Segundo gol en el campeonato para jugador argentino tricolor con la nueve Emanuel Gigliotti. Décimo tercer gol que le convierten a defensor Sporting en el campeonato uruguayo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Lo pasa a ganar. Punto com. Hay córner para Nacional, va a llegar el centro rumbo al área, atención porque le va a pegar a las pelotas Tormín, va a llegar al centro del número 10, quiere Nacional el segundo, se defiende el defensor, le va a pegar a las pelotas Tormín, va jugando en corto, el envío que viene hacia atrás, atención, va al disparo. ¡Gol! 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 De Nacional Cándido, Cándido señores, Camilo Cándido tomó la pelota al borde del área, según disparo cruzado, rastrero contra el palo izquierdo de Nicolás Rossi Nacional. Nacional que sufrió, Nacional que tuvo que pelear el partido, que fue dominado en todo el juego, lo liquida, faltando 13 minutos. La efectividad es su máxima expresión para el bolso, dos para el tricolor, cero para el conjunto de defensor. Cándido pone el gol de la victoria Nacional, quiere seguir peleando el campeonato. ¡Gol! ¡Fútbol Multimedia! La otra manera de vivir el fútbol. Tanto desaprovechó Defensor Sporting, tantas veces llegó y tantas ocasiones para hacer el gol del empate, que terminó haciéndolo otra vez Nacional. Dos veces que le pateó al arco del conjunto Violeta y las dos veces terminó en el fondo de él, apió la efectividad, como decías, el 100% Nacional. Un punto de inyección muy importante, las pocas veces que pateó logró un remate que generara peligro. Por ahora el bolso se queda con el partido, no importa si merece o no lo merece, lo cierto es que Nacional festeja esta victoria parcial. Y esta fue una jugada preparada, salida de los céspedes, justamente saliendo de un tiro de esquina. La pelota va para Zavala, Zavala lo deja solo al borde del área. Cándido que remata potente a la rinconera de Rossi, que nada pudo hacer, no la vio el arquero de defensor. La pelota pasó entre muchas piernas, fue un remate bajo potente del lateral izquierdo de Nacional, que no estaba haciendo un buen partido en la faz defensiva. Bueno, convierte el segundo gol tricolor en el partido más complicado para Nacional de lo que va el semestre. Primer gol en el torneo para el jugador tricolor con la 6, Camilo Cándido. Décimo cuarto gol que le convierte en al conjunto de defensores Sporting en el campeonato uruguayo. Estás escuchando a Fútbol Multimedia por Montevideo Online.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.